Alerta en C5N, escándalo en el vuelo de Boca, documento que presenta Gonzalo Rey. Así es, imágenes de la discusión de Silva con los hinchas de Racing en pleno avión cuando subían y estaban acomodando las cosas. Escuchamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí comenzaba la discusión entre Silva y los hinchas de Racing. Fíjense que Silva está sentado detrás de un hombre que en el asiento de adelante tiene un buzo con el escudo de Racing. O sea, viajaron pegados. Hinchas de Racing con el plantel de Boca, Silva que no se sentía cómodo con esta situación. Y entonces allí comenzaban las discusiones que después iban a ir recobrando mayor enojo. Fíjense, Silva que discute con algunos de los hinchas de Racing como diciendo vayan ustedes para atrás. Nosotros ya estamos aquí. No tenemos por qué estar juntos. Y esto obviamente iba a desencadenar en la situación de que después cantito va, cantito viene. La cosa se iba a poner cada vez más violenta. Y tuvieron que frenarlo a Silva cuando ya el avión estaba en pleno vuelo. Por eso es que no hay imágenes, porque obviamente los celulares tienen que estar apagados. Pero así comenzaba entonces la discusión del uruguayo Silva con algunas circunstancias de Racing. Pero hubo golpes después, antes o después. Manotazos, pero claro que sí los hubo. Que fueron antes de esto. Después de esto. Ah, después de esto. Esto era cuando los futbolistas y los hinchas y los civiles, por llamarlo de alguna manera, subían al avión y ya comenzaba Silva a sentirse incómodo por estar rodeado de hinchas de Racing que comenzaban a decirles cosas. Por eso se saca la campera y la guarda. Fíjense que un Saris está guardando las cosas también. Están llegando, están arribando al avión, se están acomodando y después viene peor. Exacto. Y Silva se da cuenta que está rodeado de hinchas de Racing. Los tiene delante, los tiene detrás, los tiene al costado, se siente incómodo, les pide que vayan para atrás. Y así comenzaba entonces la discusión. Fíjense, Silva pidiéndoles vayan para atrás, vayan a otro sector. Acá están los jugadores de Boca. Se escucha un hinchas de Racing que dice que lo carga como que tiene, el famoso tiene coronita. O sea, no le gusta que estemos cerca de él. Otro hinchas de Racing que lo carga, le dice más vale que ganen el domingo por la situación en la que están. Y así comenzaban entonces las cargadas de un lado y de otro, la incomodidad de Silva que iba a determinar después. A mí me parece una torpeza, sinceramente, me parece, no sé, una falta de organización tal vez. Me gustaría hablar con quien maneja al equipo de Boca básicamente, ¿no? Que debería resguardarlo, exponerlo, me parece a mí a estas situaciones. Al de Boca o a cualquier equipo, yo te la hago al revés. Mirá si River tuviese que viajar y adelante le ponés a hinchas de Boca. Exactamente. De la 12 o de la barra que fuera, no importa. Yo me convencí, Adrián, que como esta copa tuvo sedes específicas, San Juan, Catamarca, Salta, y todos los equipos de Buenos Aires tuvieron que ir a jugar al interior del país, quienes se encargaban de los aéreos era directamente la situación del fútbol argentino. O sea, te dan una fecha, te dan un lugar para jugar, te consiguen los traslados y te consiguen el hotel. Vos solamente tenés que ir y participarlo. ¿Cuánto ganó Boca por esto? Por la final, solamente un millón y medio de pesos. ¿Con un millón y medio de pesos? ¿No podían haber contratado un charter para que vuelva a Boca? O directamente la organización del torneo, quizás, debería haberlo hecho. Pero por mucho menos, ¿no? Se estoy diciendo. Sí, no, no, el dinero, ya que es mínimo comparado a la última que ha ganado Boca, pero en realidad, fíjate, fíjate cómo Silva hace la seña de Batsan para atrás, se empezó a sentir incómodo con la situación, y después iba a ser el propio Santiago Silva quien iba a ser el primero en reaccionar, lo tuvo que frenar, Clemente Rodríguez, Viatri, y algunos dirigentes, porque así comenzaba la situación, pero después se iba a poner aún mucho más caliente todavía, y iba a terminar realmente con la de Nuevo Chorro. ¿Vos te imaginás que esto es tan frágil que depende de la personalidad? Llegaste a ver un hincha...